Muy buenas amigos, soy Marco Lideras de Freebox Informática. Mirad lo que me acaba de llegar. Esto es un portátil chino. Es un portátil que la verdad es que salía muy bien de precio. Está en Amazon a unos 172 euros más o menos. Es un portátil de 14 pulgadas con 4 GB de memoria RAM. Lleva un Intel Atom Quad Core y tiene una batería de unos 10.000 mAh. Lo que supone que en teoría nos tiene que durar tranquilamente 8 horas de uso. Así que lo encuentro una pasada por el precio que tiene. Creo que es de lo mejor que podemos encontrar. La única pega o lo único que se puede echar en cara es que solo tiene 64 GB de almacenamiento interno. Lo que sería de disco duro. Es poquito, pero es suficiente para hacer servicio Windows 10 y trabajar con normalidad sin instalar programas pesados. Tenemos un slot micro SD con el que podemos poner tarjeta de SD de hasta 128 GB. Vamos a hacer el unboxing para que veáis cómo es. Y más adelante, al cabo de un mes o así, volver a hacer otro vídeo para deciros qué me ha parecido. Si se me ha caído a piezas o realmente aguanta y realmente el ordenador vale la pena. Vamos a hacer el unboxing. Lo que es el embalado está muy bien. No tiene nada que envidiar. He comprado muchos portátiles y la verdad es que los Acer te vienen igual o los Asus te vienen igual en cuanto a la caja externa. A ver qué tenemos aquí. Lo que me gustaría es que el cargador no fuera muy grande. Es como el cargador de un móvil. Como el que dices, es pequeñísimo. Me recuerda al enchufe del Nokia. Que por cierto tengo ahí el Nokia Engage. Me recuerda al enchufe del Nokia. Pues la verdad es que muy bien. El cargador así pequeñito es lo que me gusta a mí. No me odio los cargadores grandes. Y esto aparte de que es un ultra compacto porque es un portátil de 14 pulgadas. Por peso ya os digo que pesa poco. O sea, es muy ligero. Bueno, aquí dentro no hay nada más. Viene muy bien protegido. En cuanto a manuales solo viene esto. O sea, muy poca cosa. Vamos a sacarlo. Lo importante es de 14 pulgadas. Es muy muy ligero. Pero mucho. Da la impresión de que esté vacío. Pero bueno, ya lo veis. Es un acabado estéticamente muy parecido al MacBook Air. Por detrás no tenemos nada. Solamente tiene dos puertos USB. Uno en este lateral y uno en el otro. Aquí tenemos el puerto USB. El jack para los cascos y la microSD. Y al otro lado tenemos el adaptador de corriente. El USB. Y este puerto HDMI. Que no es HDMI normal. Es mini HDMI. Así que un cable normal de HDMI. Y no nos servirá para conectarlo al televisor. Pero sí un cable de mini HDMI a HDMI normal. Vamos a abrirlo. A ver si se nos cae trozos. Estéticamente es muy muy parecido a lo que sería el MacBook de Apple. Bueno, me doy cuenta que aquí coge bien pero aquí baila un poco. Es como si, ¿sabéis como las mesas que están mal equilibradas o que una pata es más corta que la otra? Pues hace lo mismo. Aquí acacha bien y aquí no. Vamos a ver que no sea que le falte una goma por debajo. No tiene las cuatro gomas. Pues bueno, el primer fallo que le veo es ese. Que son tonterías. Lo que pasa es que no sé si al escribir pues hará ruido. ¿Vale? ¿Veis? Al darle a escribir rebota un poco. No sé si lo podéis apreciar en el vídeo. ¿Veis? Es como si esta pata no tocara al suelo. ¿Vale? En cuanto al teclado. El tacto de las teclas. La verdad es que se ve bien. Se ve muy bien. Y están bien separadas las letras. Por lo tanto yo creo que se podrá escribir bastante bien. Vamos a ver si enciende, si tiene algo de batería. Bueno, ya ha cargado la pantalla donde nos deja escoger el idioma. Está en chino pero directamente nos va al idioma y podemos escoger español tranquilamente. Me ha dado a ver que lo que es el audio es bastante fuerte. Se oye un poco enlatado lo que es la voz de Cortana. No sé si la música se oirá igual. Pero la voz de Cortana sí que se ha oído un pelín enlatado. Seguimos cogiendo el idioma de teclado, etc. Vale, vamos a emitir una segunda distribución. Lo dejamos todo por defecto en español. Aceptamos términos. Lo que es la rata. De momento el movimiento lo veo bastante bien. Vamos a emitir también conectarnos a Wi-Fi. Simplemente para que cargue escritorio. Bueno, pues ya tenemos aquí el sistema operativo iniciado. Vamos a ver la cobertura de las Wi-Fi. A ver cuántas redes me coge. Lo he visto tantas veces esto ya que puedo ver si tiene cobertura. Tan sencillamente haciendo esto ya veo si es una Wi-Fi potente o no. Veo que es una Wi-Fi normalilla. No me detecta muchas redes así que la cobertura Wi-Fi va a ser normalizada. Y qué más. He visto que el trackpad, a ver si se puede empezar bien, tiene multi-textos. O sea que podemos utilizar los dos dedos para subir y bajar. Está muy bien. Va bastante bien. Falta la ver por cuando navegamos por la web o por la CPU. Vaya un poco más cargada. Si no va con lag. Bueno, para que os hagáis una idea de las dimensiones. Este portátil es de 14 pulgadas. Y este es de 15,4. ¿Vale? Para que veáis las diferencias. Más o menos es un poco más pequeño. Más liviano. Este sobre todo pesa muchísimo menos. O sea que la unidad de disco no es mecánica. Es un disco M2. No tiene lector ADC-D. Que este sí que tiene. ¿Vale? Por eso lo hace mucho más y bien. Pero ya veis que en cuanto a dimensiones. Pues es más reducido. Pero tampoco se nota una diferencia muy grande con un portátil de 15. Se puede trabajar bastante bien. Vamos a hacer una comparativa de arranque. Ya que nos tenemos aquí a los dos al lado. Vamos a iniciar los dos a la vez. A ver. ¿Qué es lo que está acá abajo? El Acer tiene un procesador i3 de bajo voltaje. Una tarjeta gráfica de 1 GB dedicada. 6 GB de memoria RAM. Y un disco duro de 750 GB mecánico. ¿Vale? Ahí está iniciando Windows 7. Y por otra parte, pues, este estamos con Windows 10. En teoría, tendría que ganar el arranque de Windows 10. Aunque, de momento... Ya estoy en el panel de usuario. Bueno, ya ha puesto la contraseña en los dos. Vamos a darle al intro a los dos a la vez. A ver cuál va más rápido a mostrar el escritorio. Bueno, Windows 7 ya ha mostrado el escritorio. Windows 10 está pensando. Me ha decepcionado un poco porque pensaba que iría más rápido Windows 10 con el disco duro sólido. Pero parece que no. Y mirad que mi Windows 7 está bastante cargado y tiene bastantes cosas que cargan al inicio. Por el mogollón de aplicaciones que tengo. Y Windows 10 está totalmente de serie. También puede ser que hace la primera vez que inicia, pues, que tarda un poco más. Vamos a hacer una prueba de reinicio. Venga, ahí van. Bueno, ahí parece que van más o menos empatados. Vale, Windows 10 ya se ha parado. Windows 7, lo que os decía, tiene más servicios por detener. Y se va a tomar más tiempo. Bueno, aquí sí que parece que va a haber claro ganador. Y va a ser Windows 10. Vaya, o de momento es lo que parece. A no ser que demore mucho más ahora. Bueno, pues, ya tenemos el inicio de sesión con el usuario. Y, bueno, tampoco ha ido mucho más rápido. Unos 20 segunditos más rápido. 20, medio minuto más rápido a lo mejor el reiniciar. Tener en cuenta lo que os digo hoy, que este tiene muchas más aplicaciones que este. Y una observación que me he dado cuenta y es que las teclas son más grandes que las de este. Y aquí tenemos las teclas más pequeñas y aquí tenemos teclas más grandes que se agradece bastante. Pues, bueno, yo creo que para ser un unboxing y no me quería alargar mucho, me ha alargado mucho. Pero, nada, es que me gusta hacer comparaciones. Y ya que tenía la oportunidad que tengo mi portátil que uso habitualmente aquí al lado, pues, quería hacerlo. Lo dicho, más adelante, cuando tenga un mes de uso, pues, voy a hacer una review completa. Diciendo lo que me ha parecido, si vale la pena o no comprarse un ordenador de estas características. Nos vemos, que vaya bien. Adiós. ¡Gracias por ver el video!